Innovación tecnológica, turismo y movilidad son las tres líneas del programa socialista del Ayuntamiento de León que han confeccionado con las más de mil propuestas que les han hecho los ciudadanos en los últimos días. Proyectos como un centro de innovación y desarrollo tecnológico liderado por la universidad, una sociedad capital riesgo de apoyo a los emprendedores, más impulso al turismo con el Palacio de Congresos y el AVE, una escuela de estudios penitenciarios, intercambiadores de autobús y nuevas unidades de policía local que sigan la estela del Grupo PAIDOS, todo aplicado con la austeridad y el rigor al que obliga la crisis. La clave para poder llevar a cabo este compromiso, este programa, es la austeridad y el rigor en el gasto. De él, de este compromiso, hemos dado muestra en estos cuatro años que hemos gobernado y por eso ha sido posible el pago a los proveedores, el pago de los servicios y además invertir. Es la apuesta para una campaña electoral que piden que sea más limpia, no solo en las palabras, sino también en las calles. Sin pegada de carteles en las calles para evitar que veamos espectáculos tan lamentables como la pegada de carteles en aquellos sitios donde los ciudadanos deploran y donde además creo que no es una buena imagen de civismo y de madurez ciudadana. Proyectos repartidos en los barrios, como un centro de ocio en La Palomera, un polideportivo de pádel en Armonia y un campo de fútbol, un centro cívico en Eras de Renueva, más cámaras de seguridad en el casco histórico y parques infantiles adaptados y zonas wifi en la ciudad.